Carla Nayala, la primera Lady Barber en México, ha logrado abrir el paso a las futuras generaciones de mujeres que desean dedicarse al mundo de la barbería. Soy la pionera, realmente soy la primera Lady Barber de México. Fui la primera Lady Barber que trabajó en una marca internacional durante tres años. Fui la primera que tuvo un programa de televisión y en Facebook hablando sobre barbería. Y bueno, tuve la oportunidad de hacer una campaña para apoyar a las Lady Barber de Abriles Brecha, que se llamó Nosotras Podemos Hacerlo. Entonces, bueno, con mucho orgullo puedo decirte que sí, fui la primera. Ayala estudió estilismo, pero se inclinó hacia la tendencia masculina desde hace más de siete años. Bueno, pues inicialmente fue como una estilista, fui egresada de una escuela de estilismo, lo ejercí, pero realmente me incliné más a la tendencia masculina, que es lo que realmente me apasiona. Los cortes de cabello, las barbas y bueno, tengo siete años un poquito más dedicándome de lleno a la barbería y me encanta. La Lady Barber destacó que al principio fue difícil, pero tuvo la aceptación de los clientes masculinos, destacando que el toque femenino fue muy importante. Pues realmente al inicio me fue un poco difícil, aunque los caballeros les agradaba la idea de una figura femenina haciendo la barbería por la delicadeza, ellos nos comparan que somos más delicadas que los hombres. A pesar de que tuve esa aceptación también, llevo gente que me observó y dijo, tú estilista o barbera, ¿sabes? Pero de donde recibió duras críticas y hasta comentarios misóginos fue del propio gremio barbero. Y bueno, hablando en el gremio de la barbería, me fue un poco difícil, me topé con muchos colegas, ahorita son amigos y ya la diversidad y la perspectiva cambió, pero inicialmente ellos veían a una mujer haciendo barbería y su crítica constante y continua en las redes sociales era decir, mejor ponte a maquillar, mejor dedícate a hacer uñas porque la barbería es algo de hombres. Y bueno, como es algo que me encanta, persistí hasta lograr tener mi propia barbería y lograr tener un buen posicionamiento en el mundo de la barbería. Carla Nayala compartió que las nuevas generaciones están haciendo cambios en la barbería y admira que no conocen los límites. Realmente me encantan las nuevas generaciones, comenzamos el mundo de la barbería con algo clásico, pero ahora vemos color, vemos arte, vemos que hacen cosas increíbles que no se limitan. Me encantan las nuevas generaciones, toda la energía y toda la adrenalina que traen y bueno, me remonto un poco a mis inicios y me encanta toda la experiencia que sí que van a pasar. Anunció en exclusiva para Posta MX que lanzará este año su primer libro de negocios. Bueno, en mi futuro estoy ya planeándolo, estoy muy contenta, quiero compartirles que este año sale mi primer libro en el cual quiero compartirles cómo tener un negocio exitoso. También en mi página web carlanayala.com estoy por lanzar no solamente mis cursos que ahí van a encontrar, sino también una tienda en línea y bueno, nada, síganme para que vean todo lo que viene para Carlana y el libro de la barbería. La Lady Barbería finalizó con un mensaje de empoderamiento para todas las mujeres que leen Posta MX, compartiendo que todo se puede lograr con persistencia, esfuerzo y luchar por tus sueños. Informó para Posta, Carla Omosigo.